Me llamo Mike y tengo 21 años. A veces observo a otros seres humanos desde mi ventana. No me gusta mucho la gente. Yo a ellos tampoco. Y no siento nada. A veces hago pucheritos después de cortar cebolleta. Llevaba mucho tiempo buscando a mi compañero ideal cuando él entró en mi vida. Es alto, apuesto y su cabello es como una mata de deliciosos espaguetis. Y me encantan los putos espaguetis. Compartimos inolvidables momentos juntos. Le encanta tomar el té. Creo que es inglés, aunque aún no hemos hablado del Brexit. Con el tiempo nuestra relación se volvió más íntima. Es que es guapísimo, joder. Todas las noches veíamos nuestra película favorita. Él a veces se quedaba dormido, pero le despertaba con cariño. Lo mejor eran nuestros nocturnos recitales de poesía erótica. Quiero sentir tus astillas en mi cuerpo. Quiero acariciar tu pelo sintético, de sintética caoba. Quiero cada mañana al despertar sentir el suave tacto de tu barba en mi nuca. Y que al levantarme me agarres con suavidad de mis pantalones. Y me empujes levemente contra el cabecero. ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapo eres, hostia! ¡Guapo! Y una noche supe que ya no estaría solo nunca más. Porque mi compañero había cobrado vida. Y dimos rienda suelta a nuestra pasión.